Ahora sí, este domingo está todo previsto para que Ciudad Real albergue el concurso nacional de carrozas y comparsas de carnaval. Tras tener que suspenderse la semana pasada por las inclemencias meteorológicas, este domingo parece que sí saldrán a desfilar más de 3.000 personas, llegadas de toda la provincia de Ciudad Real e incluso de otros lugares de Toledo, Albacete o Badajoz. Por ello, las cámaras de IMAS Televisión emitirán en directo el domingo de Piñata 1 de los días del año con más actividad para la hostelería de Ciudad Real. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de IMAS Televisión. Hoy es viernes 19 de febrero y comenzamos con los siguientes titulares. 11 ayuntamientos de la provincia se adhieren a la red de oficinas de intermediación hipotecaria del Gobierno regional. En cuatro meses han atendido a 61 personas de la provincia. Conocemos los detalles del acuerdo entre Fundescop y el Ayuntamiento de Puerto Llano para incentivar las contrataciones, promoción económica y búsqueda de inversiones. Inaugurada en la mañana de hoy la novena feria del stock en Manzanares. 30 expositores se darán cita en esta iniciativa cada vez más consolidada. Y como cada viernes les mostramos las respuestas a la pregunta que cada semana les formulamos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado en la mañana de hoy las instalaciones de una compañía avícola toledana. Junto a él, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que ampliarán la línea focal a 70 millones de euros. Y por plena actualidad también ha hablado de política de agua, algo que asegura debería ser una política de Estado. Martínez Arroyo ha destacado la importancia que tiene la industria agroalimentaria, haciendo especial hincapié en que no es solo porque es parte de lo que somos, sino porque es la solución al futuro. Le damos enorme importancia a una línea, como saben, que es la focal, línea que está ahora mismo tramitándose la primera convocatoria que se ha hecho de 50 millones de euros. Vamos a poner en funcionamiento, en marcha, otra nueva línea con 70 millones de euros de dotación, desde luego enfocada a que la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha pueda hacer inversiones y las pueda hacer, además, con la ayuda, con el apoyo de la Administración Pública. En esta línea ha apuntado que se enmarca el proyecto innovador de la compañía avícola, con el que se pretende crear hasta 70 puestos de trabajo, una cifra que ha destacado que no es nada desdeñable. En otro orden de asuntos, el consejero se ha referido a la problemática en torno a la situación del agua en la región nacional. Entendemos cómo en una situación en funciones se pueden tomar decisiones de ese calibre siempre en la misma dirección. Hemos tenido la oportunidad de decirle reiteradamente a la Mesa de Agricultura que en Castilla-La Mancha hay sequía, que la sequía de la cuenca del Segura afecta a Murcia, pero desde luego también afecta a esta comunidad autónoma, particularmente a la provincia de Albacete, y estamos esperando que se hagan aquí también pozos de sequía. Es una demanda de esta comunidad autónoma y esperamos una respuesta. Insiste en que este tipo de cuestiones no pueden abordarse en reuniones bilaterales, sino enfocándolo desde una perspectiva nacional y tomándolo como una política de Estado. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha acudido hoy a Ciudad Real para llevar a cabo la firma de un convenio de adhesión a las oficinas de intermediación hipotecaria con los alcaldes de 11 municipios de la provincia. Desde que estas oficinas están en marcha, han atendido a 61 personas en la provincia de Ciudad Real y han realojado a 16 familias en la región. Por ello, la consejera también ha aprovechado para animar a las entidades bancarias a sumarse a esta iniciativa. La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha agradecido la visita de la consejera y ha destacado que se trata de un encuentro con los ediles enmarcado en el empeño del Gobierno regional por proporcionar a los vecinos una vivienda digna mediante el asesoramiento en las oficinas. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha insistido en la importancia de la red de oficinas de intermediación y asesoramiento, que lleva en marcha prácticamente cuatro meses, en los que el número de atendidos es importante y cuantioso. Hemos atendido a 457 familias en nuestras seis oficinas, las seis que tenemos abiertas en Castilla-La Mancha, y hemos logrado parar, el otro día decía, 11 desahucios, pero hoy tengo que anunciar que hemos paralizado un desahucio más. Hemos paralizado otro desahucio en Albacete, en Caudete. De la Cruz ha asegurado que es un éxito de cifras y que mantendrán esa labor. Respecto a los procedimientos registrados, tanto de vivienda habitual como segunda vivienda, ha habido un descenso del 21% y a nivel regional han sido 1.784. Y quiero destacar los datos de la provincia de Ciudad Real, que ha sufrido un descenso del 30% de los casos registrados. Siempre comparando los primeros semestres, porque son los datos de los que disponemos, en el año 2014 fueron de 421 y en el año 2015 de 294. Así ha querido mostrar su agradecimiento a los alcaldes y la alcaldesa de los 11 municipios que se adhieren a este convenio, y ha puesto en valor la atención que desde sus consistorios ofrecen a las familias que lamentablemente pasan por situaciones complicadas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado hoy que 422 ayuntamientos de Castilla-La Mancha han presentado proyectos al Plan Extraordinario por el Empleo, lo que supone que 7.200 contrataciones se realizarán en las próximas semanas. Además, también ha avanzado que la línea del contrato joven del Plan Extraordinario por el Empleo tiene contabilizados casi 800 contratos para jóvenes menores de 30 años. Así lo comunicó la titular de Economía, Empleo y Empresas, tras mantener una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Asociación del Parque Empresarial de Campollano, en la sede de esta organización, y con representantes de la Confederación de Empresarios de Albacete. La consejera ha subrayado que este encuentro forma parte de la ronda de contactos del Gobierno de Castilla-La Mancha con el tejido empresarial de la comunidad autónoma, para informar del Plan Adelante, una iniciativa dotada con 260 millones de euros y que incluye seis ejes y 43 medidas de incentivación empresarial plurianual, además de dos futuras leyes, la Ley de Trámite Único y la Ley de Promoción Empresarial de Zonas Desfavorecidas. El Plan Adelante contempla ejes de actuación e internacionalización, en incorporación de nuevas tecnologías, en la creación de empresas que perduren en el tiempo y apoyando especialmente la inversión de las empresas. 3.000 personas desfilarán en el Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas del Domingo de Piñata, en Ciudad Real, y más televisión retransmitirá el evento en directo desde la Plaza del Pilar. Lo que sí parece claro es que el desfile podrá llevarse a cabo, puesto que la lluvia y el viento respetarán a los carnavaleros. Unas 3.000 personas ambientarán las calles de Ciudad Real con sus fantasías en el Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas del Domingo de Piñata. Participarán en total 36 peñas y asociaciones provenientes de 29 municipios de Castilla-La Mancha y Extremadura. Las previsiones meteorológicas prevén un mejor tiempo para el desarrollo del desfile que el previsto la semana pasada, por lo que el Ayuntamiento ha decidido seguir adelante con su celebración este domingo. En total se repartirán 22.200 euros en premios. El principal, el Arlequín de Oro, premio especial del Ayuntamiento de Ciudad Real al mejor montaje del desfile, dotado con 5.000. El jurado valorará aspectos como la carroza, el vestuario, maquillaje, originalidad, coreografía, música en directo, organización interna y efecto de conjunto para los premios de las diferentes categorías. La salida del desfile se realizará desde el Parque de Gasset por el siguiente itinerario, calle Alarcos, Plaza del Pilar, calle Ramón y Cajal, calle General Rey, calle Palma, Avenida del Torreón, calle Pozo Concejo y calle La Mata, hasta llegar a la Ronda de La Mata. La entrega de los trofeos se realizará en la Plaza Mayor, donde habrá animación musical durante toda la sobremesa para amenizar la espera de la decisión del jurado. Las cámaras de IMAX Televisión retransmitirán en directo el evento. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Isabel Rodríguez, presenta su candidatura para ser secretaria general del Partido Socialista en la Ciudad Minera. Todo ello una vez que el actual secretario, Rafael Sánchez, ha decidido abandonar la política activa por cuestiones personales. Isabel Rodríguez ha explicado que ha decidido asumir esta responsabilidad porque considera que en gran medida la responsabilidad política que ha alcanzado en el ámbito nacional del partido se lo debe a sus compañeros de la agrupación local de Puertellano, en la que milita. Esta agrupación no es una agrupación cualquiera, es una agrupación centenaria, es una de las agrupaciones más importantes del Partido Socialista, no solo en Castilla-La Mancha, también en nuestro país, que además la ciudad nos respaldó con mucha fuerza en las últimas elecciones generales, donde yo era candidata al Congreso de los Diputados, siendo la segunda ciudad de más de 50.000 habitantes donde más votos obtuvo el Partido Socialista y yo creo que de algún modo tengo que devolver esa confianza, ese aprecio y ese cariño de la ciudad y de los compañeros y compañeras del partido. Además ha destacado que la Asamblea Local del PSOE de Puertellano es un símbolo de socialismo español con 106 años de historia y la generación de jóvenes que han sucedido a quienes han dejado este legado. Tienen, dice, la responsabilidad de mantenerlo y mejorarlo en lo posible. En ello coincide con la alcaldesa de Puertollano. Isabel es un revulsivo, es una mujer intensa, trabajadora, emocionalmente siempre está al máximo nivel en su trabajo, muy comprometida, pero sobre todo muy humilde, ¿no? Una persona que sabe trabajar en Madrid codo con codo con el secretario general, pero que sabe aterrizar y venirse a su pueblo, a Puertollano, a trabajar. Rodríguez ha explicado que presenta su candidatura a la Secretaría General con un proyecto de renovación y de impulso en una localidad que es un referente en el Partido Socialista Obrero Español, porque no en vano es la segunda población de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje socialista. En este sentido ha considerado que en lo local también deben continuar la senda abierta por el Comité Federal, haciendo un partido más abierto, renovando la manera de entenderse y con una mayor participación de la militancia. La Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puerto Llano se ha reunido este viernes con Maite Fernández, alcaldesa de la localidad, en la que han acordado incentivar las contrataciones en la ciudad minera para poner en valor la promoción económica y la búsqueda de inversiones en Puerto Llano. De esto se encargará la consultora Moagroup, que ha sido considerada la oferta más equilibrada en el ámbito de actuación y en el aspecto económico. Maite Fernández ha explicado que no solo basa su programa en la revitalización de la industria de Puerto Llano, sino también en otro tipo de empresas. Hemos adjudicado el plan que teníamos para incentivar las contrataciones en Puerto Llano, para poner en valor nuestro polígono industrial, para hacer una política de promoción económica a una empresa, una consultora que se llama Moagroup. En este proceso de contratación han participado cinco empresas. Moagroup, que se presentará ante los medios de comunicación también en los próximos días y presentará su plan, nos propone un proyecto que tiene mucho que ver con los objetivos que tenemos hoy en Puerto Llano y en su comarca. Con este acuerdo, ha explicado la alcaldesa, se han puesto las bases para un trabajo que propusieron desde hace tiempo y que se ha llevado a cabo cuando se ha recuperado la capacidad para invertir. Además, ha puesto en valor la experiencia en inversión de Moagroup y de hacer un proyecto estratégico que tendrá que ser compatible con el Plan Avanza del Gobierno de Castilla-La Mancha y el Plan Miner. Ahora hay que hacerlos compatibles con el Plan Avanza del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el Plan Miner, para, en ese plan estratégico, hacer un esfuerzo en la atracción de inversores y en la dinamización de la economía de Puerto Llano. A mí me parece una magnífica noticia porque en tres años ha sido imposible poder dedicar una partida presupuestaria a este asunto. Ya dotamos en una modificación el año pasado de 40.000 euros a Fundescov y este año hemos presupuestado también otros 90.000. Esto supone un paso más en ese compromiso entre Comisiones Obreras, UGT, el Ayuntamiento de Puerto Llano, la Federación de Empresarios y la Cámara de Comercio, con el fin de desarrollar acciones para la promoción económica de Puerto Llano y la búsqueda de inversores en la localidad. Con un 100% de ocupación de expositores se ha inaugurado la novena feria del stock de Manzanares en el pabellón de muestras de Fercam. El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha inaugurado esta feria del stock en la que estarán presentes 30 expositores. El pabellón de muestras de Fercam acoge la novena feria del stock, un evento muy esperado en la comarca y que abría sus puertas hoy viernes a las 11 de la mañana y cuya inauguración ha corrido a cargo del alcalde de Manzanares, Julián Nieva, el concejal responsable de la feria, Pablo Gamacho, así como miembros del equipo de gobierno. A lo largo de todo el fin de semana, en horario de 11 a 2 y de 5 a 9, un total de 30 establecimientos comerciales de diferentes ámbitos de negocio expondrán sus productos y artículos a los mejores precios, destacando que de los 30 comercios, 28 son de Manzanares, que supone el 93% de los expositores, siendo los otros dos comercios de La Solana y otro llegado desde la localidad cordobesa de Cabra. Las personas que se acerquen a Manzanares este fin de semana hasta el próximo domingo van a tener la oportunidad de encontrar todas las ofertas que necesiten a unos precios muy interesantes y desde luego con la calidad garantizada del comercio de Manzanares por el que seguimos apostando. Durante todo el fin de semana, los visitantes que se acerquen por el pabellón ferial de Fercam podrán encontrar productos de todo tipo, como muebles y decoración, colchonería, ropa de señora y caballero, material deportivo o productos de estética. La Feria del Stock ya tiene en Manzanares una tradición y en esta ocasión desde la concejalía responsable se ha hecho un grandísimo esfuerzo y tanto es así que está nuevamente el pabellón cubierto al 100% con 30 expositores en el que el 90 y tantos por ciento, 93% son de Manzanares. En este recinto único donde se ubica la Feria del Stock, los visitantes tendrán prácticamente un centro comercial con todos los productos y artículos necesarios. Contando asimismo con numerosas actividades destacables durante los días de duración, como por ejemplo la zona de ocio para niños de todas las edades, organizada por la Asociación Talayot con juegos de mesa, hinchables, música o futbolín. La agencia tributaria ha iniciado una gran operación con inspecciones a 73 sociedades de 15 autonomías, entre ellas Castilla-La Mancha contra las ventas en negro en la cadena de producción y comercio mayorista de carne, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado. Las empresas sobre las que se han iniciado las inspecciones facturan cerca de 650 millones de euros. Algunas manejaban un volumen en efectivo que rondaba el 95% de su facturación total. Por el momento se desconoce que empresas de Castilla-La Mancha están implicadas. Hacienda ha subrayado en este sentido que el sector de la carne, los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen, lo que implica beneficios muy relevantes para dicha actividad. En las inspecciones también se ha implicado a 25 personas físicas vinculadas con las empresas. Conjuntivitis, síntomas y tratamientos en Onda Cero-Puerto Llano. De todo ello nos ha hablado en el día de hoy el doctor Albornoz, en los micrófonos. Los amigos de Madrona Activa han creado una empresa de turismo activo situada en Fuencaliente, corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Hoy conocemos un poco más su labor y actividades. Y como cada viernes les mostramos las respuestas a la pregunta que cada semana les formulamos. El próximo 6 de marzo Ciudad Real albergará la novena edición de su carrera urbana, 10 kilómetros por las calles ciudadaleñas, en la prueba atlética con más participación del circuito de carreras populares de Ciudad Real. En principio se espera que más de 2.000 corredores tomen la salida. Ciudad Real acogerá el próximo 6 de marzo su ya tradicional 10 kilómetros. Este año se espera la participación de más de 2.000 corredores, gracias a que en cada edición son 200 las personas más que se apuntan de un año a otro. Empezamos con 500 corredores, la primera edición ya nos parecía mucho y para nada imaginábamos que nos íbamos a ver en este lío tan grande, porque podéis imaginar que 2.000 corredores que no están seguros evidentemente, pero si el año pasado ya los rondamos, pues suponemos que este año llegaremos o se superarán. Y bueno, para nosotros sí que supone una responsabilidad, porque controlar a tantas personas, que no pase nada, que no haya accidentes, pues para nosotros es un reto importante. A las 10 de la mañana comenzará la carrera mini, mientras que la salida oficial será a las 11. El circuito no variará respecto a otras ediciones. Sabéis que hacemos 6 kilómetros por la universidad y luego entramos por Ronda Toledo hasta Calle Toledo y todo el centro de la ciudad, Plaza Mayor, Plaza Pilar, etc. Las inscripciones se abrieron este jueves y finalizarán el próximo lunes 29 de febrero. La Asociación Banda de Música ha preparado un concierto extraordinario para este sábado en el Teatro Salesiano de Puerto Llano. Bandas sonoras de cine y canciones con artistas locales para recaudar fondos destinados a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Puerto Llano. Puerto Llano se llena estos días de música solidaria. Esta vez la cita se traslada al Colegio San Juan Bosco de la Ciudad Industrial porque será en el Teatro Salesiano donde se junten cine, copla, balada y música de banda. Con una trayectoria que va marcada por la excelencia en los arreglos y la dirección, la Asociación Banda de Música de Puerto Llano se muestra ilusionada por ofrecer un conciertazo que ha recorrido con éxito gran parte de la provincia y la región. Por supuesto que sí, como siempre con nuestros conciertos muy ilusionado por nuestro trabajo que sigue adelante, seguimos tocando y seguimos repartiendo nuestra música y realizando conciertos y en esta ocasión especialmente por el detalle que tenemos, será para ayudar a la Asociación Santáqueda, será a beneficio de ella. Solamente hay una entrada de 3 euros, un precio médico para poder ayudar al cáncer, a esta enfermedad que todos y cada uno podemos luchar con ella como por los medios que podemos. Y bueno, allí les esperamos en el Colegio Salesiano. Será el sábado día 20 a las 7 y media de la tarde, un precio único de 3 euros y seguramente que le va a gustar bastante. Además, los 3 euros que va a costar la entrada no pueden tener mejor destino que la lucha contra el cáncer de mama, porque todo lo que se recaude irá destinado a la Asociación Santáqueda de Puerto Llano. Pues sí, el programa que ya se ha hecho en otras ocasiones, pero vamos, para esta vez parece ser que ha encajado más y después de consultar a las mujeres y a la presidenta de Santáqueda, Oztaron Prel, es el concierto de música de cine, música para soñar, que serán bandas sonoras y al mismo tiempo serán reproduciendo las imágenes de estas bandas. Y en una segunda parte, pues contaremos con solistas muy conocidos en el mundo de la música y sobre todo aquí en Puerto Llano y bueno, sacaremos el concierto para adelante como siempre. La cita imprescindible en cuanto a calidad y buenos fines es, como decimos este sábado a las 7 y media, en el Teatro de la Parroquia de María Auxiliadora de Puerto Llano. Los principales síntomas de la conjuntivitis son picor en el ojo, pero no se trata de cualquier picazón, pues es un comenzón constante que no se alivia con solo frotárselo. Puede estar acompañado de dolor, color rojizo de la conjuntiva y excesiva secreción de legañas, entre otros. El doctor Albornoz lo ha explicado a la perfección en Onda Cero Puerto Llano. Aunque menos que el año pasado se están dando muchos casos de conjuntivitis, tanto en niños como en adultos. Además, algunas veces la conjuntivitis está acompañada de problemas nasales, rinitis o dolor de oídos. Las causas pueden ser virus y bacterias. Lo explicaba el doctor Albornoz, que aseguraba que no llega a ser una epidemia. Bueno, en este momento diríamos tanto como una epidemia, no, hace un año sí que tuvimos una verdadera epidemia de conjuntivitis, pero en este diríamos que es un repunte, es un aumento de los casos en los cuales estamos viendo con más frecuencia de lo que habitualmente encontramos. La producida por las bacterias pueden durar hasta un promedio de 10 días, mientras que las virales hasta dos semanas. Cuando se trata de bacterias, el ojo produce mayor cantidad de legañas. En cambio, cuando la conjuntivitis es producida por un virus, no existe tanta secreción. Pero las posibilidades de contagiar a otra persona son mayores. Sin embargo, contagio y prevención se entienden fácilmente. Pero a diferencia de lo que cree todo el mundo, no se te va a contagiar por las toallas, ni en el baño, ni cosas por el estilo. Se contagia por las manitos. Son las manitos las que al limpiarte la cara, rascarte los ojos, quitarte las legañas, pues transportas los gérmenes infecciosos, se los pasas a la mano de otra persona, que a su vez al momento de tocarse los ojos ya inmediatamente lo tiene. O sea que lo que tenemos que tener es básicamente un gran cuidado y una gran limpieza de las manos. El 80% de los casos de conjuntivitis infecciosa son producidas por bacterias, siendo los niños los más afectados. La única manera de prevenir la conjuntivitis en lo posible es lavarse, como han oído ustedes, las manos antes de cogerse los ojos o partes cercanas al mismo. La revelación de la música Soul Español L en concierto en el Gran Teatro de Manzanares. Considerada como la revelación del Soul Español con influencia de los grandes referentes americanos, la artista L ofrecerá un extraordinario concierto en el Gran Teatro de Manzanares este sábado, día 20 de febrero. La madrileña Elena Iturrieta L ha revolucionado el mundo de la música, donde conquista al espectador desde el primer minuto. La artista ha sido elegida primera española en cantar en una final tour, además de ser seleccionada para cantar en el festival más grande del mundo, en Austin, y designada por la Rolling Stone como su gran apuesta de futuro 2015. L ha conquistado desde el primer instante y la primera nota al público y a la crítica especializada por la nostalgia, melancolía, potencia lírica y optimismo que inyectan, además de por su amalgama instrumental que hace de su propuesta una experiencia única, inigualable y sobre todo inolvidable. Los amigos de Madrona Activa han creado una empresa de turismo activo situada en Fuencaliente Corazón del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Se dedican a la organización de actividades de ocio en la naturaleza y a la difusión pedagógica y didáctica del patrimonio natural y cultural. La ubicación de la comarca de Puerto Llano ofrece un amplio abanico de posibilidades con las que poder conocer y disfrutar de una de las zonas más desconocidas de Sierra Morena. Muchas actividades se desarrollan en el medio natural, pero sin dejar de lado el patrimonio cultural. Dos aspectos que en la comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en la práctica se complementan, como todo comenzó como una apuesta de emprendedores en Fuencaliente. Lugió hace ya cerca de cuatro años como una empresa de turismo de naturaleza creada por tres amigos de Fuencaliente y de ahí poquito a poco hemos ido asentándonos en el territorio y somos ahora mismo una empresa de referencia a nivel provincial y regional. Los maravillosos paisajes de los que se pueden disfrutar son el resultado de la presencia de diferentes grupos humanos en la zona desde la prehistoria hasta nuestros días. Este territorio sirve de refugio a gran variedad de fauna, entre las que se encuentran algunas de las principales especies en peligro de extinción de la península, como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra, el lobo o el lince ibérico. Además, la gastronomía tiene grandes citas estos fines de semana. La primera vamos a empezar con algo de la zona, algo como la caza. Entonces vamos a hacer un fin de semana temático en el que vamos a dar la opción de comer tres menús diferentes basados en carne de caza donde va a estar presente la perdiz, el conejo de campo, el jabalí y el ciervo y para diferentes bolsillos. Desde 15 euros en adelante va a haber menús para que la gente pueda disfrutar el fin de semana de esos menús. Pues la gente, yo ánimo a ir porque se veáis sorprendidos de los platos, vamos a jugar un poco con la cocina tradicional de la zona de esas carnes, pero luego aparte la vamos a intentar dar un toque más personal. Patrimonialmente, esta comarca posee uno de los mejores conjuntos de arte rupestre esquemático de la península ibérica, así como vestigios de la importancia que tuvo la minería en la zona, ya desde antes de los tiempos de los romanos. Pues seguimos conociendo más actualidad, más noticias, pero ahora cambiamos de formato, lo hacemos en uno más resumido. Vamos con los breves. La cifra de negocios de industria en Castilla-La Mancha bajó una media del 2,5% en 2015 en comparación con 2014, mientras que las entradas de pedidos del sector cayeron de media un 1,4% en el conjunto del año en la región, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. El índice de la cifra de negocios se sitúa en la región en el 101,9% tras caer un 4,8% respecto a 2014 y perder un 2,5% de media anual. En cuanto a las entradas de pedidos, el índice se sitúa en el 104,7%, un 4% menos que el pasado 2014, siendo la medida de caída del 1,4%. Castilla-La Mancha ha registrado un total de 81,2 casos de gripe por cada 100.000 habitantes en la última semana, mientras que en España la incidencia de la gripe ha crecido un 15% en la última semana hasta alcanzar los 178,19 casos por 100.000 habitantes, datos que refleja la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, que admite una discreta pendiente de ascenso de la onda epidémica. Los autores del informe reconocen que la actividad gripal es de menor intensidad que en la temporada anterior, ya que en la misma semana había una media de 276,96 casos por cada 100.000 habitantes. El Pleno Ordinario, celebrado recientemente en Bolaños, con los votos favorables del Grupo del Partido Popular y del voto en contra del Grupo Socialista, ha aprobado con carácter definitivo la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, aprobada con carácter provisional en el Pleno del pasado mes de diciembre. Su finalidad es tratar de regular de la mejor forma los aspectos medioambientales de interés para la ciudadanía del municipio de Bolaños, con asuntos concretos como es el del control de los excrementos ganinos o la distribución de publicidad y propaganda por las calles. Y vamos con la información deportiva. Saludamos a nuestra compañera María González, que ya está lista para anunciarnos los contenidos y la actualidad en torno al deporte. ¿Qué tal María? Cuéntanos. Hola Cecilia, este viernes, como venimos haciendo siempre en Imas Deportes, vamos a hablar de los partidos que se van a jugar este fin de semana. En fútbol, en segunda división, el Socuellamos viaja y tiene que jugar en campo rival contra la Roda. Y ya en tercera división, el partido de la jornada es el que enfrenta al Almagro y al Manzanares en el Manuel Trujillo. Además, también jugarán y hablaremos de los partidos de Valormano y de Fútbol Sala. Y vamos a emitir la entrevista que nuestro compañero Benjamín Hernández ha hecho sobre el kickboxing. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en el programa de hoy de Imas Deportes. Os esperamos. Muchas gracias María. Como todos los días ya saben que damos un pequeño repaso a la actualidad más llamativa de nuestro diario digital. Ciudad Real. 11 ayuntamientos de Ciudad Real se adhieren a la red de oficinas antidesahucios del Gobierno regional. Elena de la Cruz confirma la duodécima paralización de un lanzamiento nuevamente en Albacete. La consejera supra ya que la consejería continúa trabajando para que los bancos pongan a disposición de la Junta viviendas vacías. Ciudad Real. 3.000 personas desfilarán en el concurso nacional de carrozas y comparsas del Domingo de Piñata. Unas 3.000 personas ambientarán las calles de Ciudad Real con sus fantasías el domingo en el concurso nacional de carrozas y comparsas del Domingo de Piñata. Participarán en total 36 peñas y asociaciones provenientes de 29 municipios de Castilla-La Mancha y Estrebadura. Puerto Llano. Fundescop y Maite Fernández acuerdan incentivar las contrataciones en Puerto Llano a través de Moagroup. La Fundación para el Desarrollo de la Comarca de Puerto Llano se ha reunido este viernes con Maite Fernández, alcaldesa de la localidad, en la que han acordado incentivar las contrataciones en la ciudad minera para poner en valor la promoción económica y la búsqueda de inversores en Puerto Llano. Almodóvar del Campo. El Club Taurino presentará este domingo el cartel extraordinario de la próxima Feria de Marzo. El Club Taurino Almodóvar trabaja estos días para tener todo listo este domingo 21 de febrero a la 1 de la tarde al objeto de que la sala de proyecciones con que cuenta su sede en el centro multifuncional Las Heras de Marta pueda acoger confortablemente el acto de presentación del cartel Taurino Extraordinario. Pues vamos a ir finalizando pero no sin antes como todos los días mostrándoles la foto del día. Recordarles que pueden enviarnos sus fotografías preferidas y es que además hacerlo es muy fácil. Solo tienen que enviárnoslas a fotos arroba y más tv punto es. Dicho esto vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy. La foto de hoy nos la envía Pedro Martín, es un vecino de Villanueva de la Fuente y resulta que esta mañana al ir a trabajar se ha encontrado con la carretera así, prácticamente nevada o helada. Más de uno se ha encontrado con este entorno en estas mañanas, bien en la carretera o bien en el coche, que también hay grandes heladas. Pues esto es todo lo que nos deja la actualidad en el día de hoy, ya saben que pueden seguir informados mediante las redes sociales en todo momento. Nosotros ahora les dejamos con la previsión del tiempo y con sus respuestas a la pregunta de la semana. A ustedes como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y ya lo saben su voz y su opinión son nuestra fuerza, son la fuerza de IMAX. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Le ha parecido bien, regular o mal que Mariano Rajoy se niegue a dar la mano a Pedro Sánchez? Pueden enviar sus respuestas a pregunta.arroba.es. Mal, me parece una falta de educación. Me parece fatal, como mínimo un poco de educación, después ya hay otro problema. Sin ninguna duda me parece muy mal porque la educación es lo primero. Mal, por educación debería haberlo hecho. Mal, lo debería haber hecho. Mal, pues es cuestión de respeto, ya no fuera de políticas, cada uno tiene que respetar las formas, supongo. Pues mal. Regular. Me parece regular, bien, pero me parece que los tiempos piden otras cosas. Hombre, no me ha parecido correcto, por lo menos la educación ante todo. Pues mal. Pues muy mal. No, eso fue un despiste, no, no. Eso no, no veo que te hubo ninguna intención de... Hombre, la verdad es que yo entiendo poco de política, como comprenderás no estoy muy puesto en el tema, pero me parece una falta de respeto hacia una persona. Es una falta de respeto de una persona tan importante, por así decirle, de nuestro país, que no le pueda ni ceder la mano, que es, no sé, lo más sencillo que se le pueda a toda una persona, ¿sabes? Mal. Claro, aunque sean enemigos, pero, claro. No le parece bien. No. Hombre, pues me parece bien porque son contrarios, ¿no? Son las dos oposiciones. Mal. Hombre, pues muy mal, pero creo que, vamos, que fue una equivocación, que no se dio cuenta. Hombre, pues no me ha parecido bien. El Rajoy ahí fue un poquito de aquella manera, ¿sabes? Yo creo que la buena voluntad de Sánchez para intentar concibir algo, pero el señor Rajoy lo tiene ya seguro. Ese no le va a dar la mano ni le va a dar ni el voto se lo va a dar. Pues que es muy mal, muy mal, en vez de poner orden lo que hace es desordenar, ¿no? Me parece a mí, vamos. Yo en política prefiero no meterme, la verdad. Es que me parecen todos iguales, la verdad. Bueno, mal, muy mal. Pues yo creo que no se daría cuenta, porque, vamos, no creo que ningún político a día de hoy tenga que ser incorrectamente político. Pero si es que no se dio cuenta. Yo no me parece ni bien, ni mal, ni regular. No me parece nada. Un despiste lo tiene cualquiera. No hay que sacarle tanta punta. No, porque por lo menos por cortesía, sea de quien sea, del partido que sea, se deberían saludar. Pues hombre, para ser un personaje público y además, pues es un político que nos representa a todos, me parece que como mínimo debería haber tenido la educación de saludarle, ¿no? Porque hay que dar ejemplo. Una falta de respeto. Fue un despiste. También que fue un despiste. Ay, María. A mí me gusta entrar en política, solo primero. Pero me parece que los dos estuvieron a la misma altura. Quiero decir que podían haber guardado las formas un poquito y cuando en otra entrevista que tuvieron, Pedro Sánchez insultó a Rajoy, el otro se tenía que haber mantenido y no entrar al trapo. Yo creo que los dos se han puesto a la misma altura y lo que hay que mirar es el bien del país. No vienes ni de partido ni particulares. Bueno, es que entre ellos se llevan muy mal. Y eso es normal, creo yo. Bueno, un poquito mal, ¿no? Pues, bueno, ni bien ni mal. Hombre, a mí me parece, la verdad es que bien. Porque le están metiendo ahí mucha caña y muchas mentiras y yo creo que hace bien. Pues mal. Pues no me parece bien. No tengo mucha opinión sobre eso, ¿sabes? No sé, pues están todos un poquito liados. Entonces no te puedo decir ni eso ni nada. Me da exactamente igual. Lo que quiero es que lo arreglen esto de una vez ya. Bueno, regular, pero que no se puede comparar con Rajoy, hombre. Si eso no tiene ni puta idea lo que es el mundo. ¿Qué sabe Rajoy? ¿Qué sabe, cómo se llama? ¿Sánchez? ¿Va a saber lo que es Rajoy? Es un niñato aprendiendo ahora. Yo digo que regular. A mí, desde luego, no me gusta que me hagan feos. Entonces, aunque tampoco estoy de acuerdo con las políticas del PP, dar la mano tampoco cuesta nada. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se dé la mano, aunque no estés en el bando de esa persona. Mal. Me parece mal. Me parece mal. Me parece mal. Pues, hombre, yo creo que independientemente de ser de un partido u otro, la educación es lo primero y debería haberlo hecho. Facer fatal. Mal. Me parece mal. Porque, hombre, por lo menos, la educación ante todo. Hombre, no sé. Mal, hombre, le tendría que haber dado la mano, pero también como Pedro Sánchez no se ha portado muy bien con él. Es una falta de educación. A mí no me da desde la edad, como si quiere darle el pie. Me importa un pepino. Muy mal educado. Muchas gracias. Hombre, está mal, porque la educación siempre hay que demostrarla, en cualquier momento. Pues, no tiene importancia, la mayor importancia, creo yo. Yo creo que no la tiene. Mal. Fatal. Ah, muy mal. Muy mal. Me parece muy mal. No lo veo muy bien. Pero, allá ellos. Hombre, siempre muy mal. Muchas gracias. Es que dijo que no se había dado cuenta de que se la había atendido. Hombre, entre colegas tenían que saludarse, creo yo. Yo lo veo mal. Pues, mal, porque no quita que, aunque sean de distintas opiniones, se saluden. Me parece mal, porque el saludo no hay que rechazarlo. Pues, yo no sé si se lo rechazaría porque no lo vi, pero vamos, si lo hizo, pues, un motivo tendría. ¡Suscríbete al canal! Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha, intervalos de nubes altas, brumas matinales, temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con brumas y bancos de nieblas matinales, temperaturas mínimas con pocos cambios, vientos flojos variables. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas estables, brumas matinales. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, viento flojo de dirección variable y bancos de nieblas matinales. En Alcazar de San Juan, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección variable con brumas a primeras horas. En Manzanares, cielos despejados con temperaturas estables y vientos de dirección variable. En Valdepeña, cielos poco cubiertos con vientos flojos, temperaturas sin cambios. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos con brumas y bancos de nieblas matinales. Repsol te ha ofrecido el tiempo.